Lo humilla en un partido profesional, sí, ya os digo yo que hay que tener los cojones muy bien puestos literalmente para hacer lo que ha hecho este señor encima en un partido profesional que como podéis estar viendo está jugando, pues bueno, este equipo que no sé cuál es que le está ganando al Club Night que me parece impresionante, ¿no? Pero como digo, vais a ver lo que va a pasar a continuación, sinceramente me he quedado loco es una cosa que ya la hemos reaccionado en el canal, que ya la hemos visto y ya sabemos cómo se hace aunque es una cosa complicada hacer, pero antes de pasar con el vídeo tengo que deciros de que abajo en la descripción tenéis un sorteo activo de un Battle Pass, simplemente pues eso, vi el apoyo que tuvo el anterior sorteo y por qué no haceros otro de este nuevo Battle Pass que salió ayer, así que lo he dicho, para todas las plataformas si queréis tener un Battle Pass totalmente gratuito, pues ahí lo tenéis aquí abajo en la descripción que nada, son tres cositas que hacéis en dos minutos, literalmente, pero bueno, no me entretengo más ya sabéis que un like, una suscripción se agradece, gracias por tanto apoyo y ahora sí que sí, vamos a pasar con el vídeo como digo, esto es un partido profesional y hay que tener los cojones muy bien puestos como he dicho antes, para hacer lo que vais a ver a continuación como bien podéis ver aquí, el 400 mira Trick en Rainbow Six, mirad esto mirad esto, por favor, miradlo atento, atento el Jura, atento el Jura vale, atento, atento, que es un Zermatt, un Zermatt, vale, un Zermatt como cualquier Zermatt va a ir a abrir a graje, ¿no? pues mirad lo que pasa como podéis ver, ¿no? como podéis visualizar en la parte izquierda a ver, voy a quitar mi cámara un segundo, en la parte izquierda pues puedo ver a todos estos personajes, un Smoke, un Goyo, una Mira, un Mozi y un Mute ¿qué pasa con esto? vale, lo que pasa con esto es muy simple literalmente que no tienes ni un Bandit ni un Kite para qué necesitas, literalmente, un Kite y un Bandit si tienes a una Mira atentos a lo que se viene, por favor, ¿eh? atentos coloca el Zermatt, ¿no? pero la Mira hace un movimiento extraño la Mira se acerca a donde ha puesto el Zermatt y mirad lo que pasa acabamos de ver en un partido profesional, sí, en un partido profesional como un jugador le hace una Mira Trick al Zermatt ¿está pasando de verdad esto? porque yo no me lo creo literalmente, la mayor humillada que he visto nunca quiero decir, vas confiado y te topas con una Mira vas pensando, ¡buah! son malísimos, no tienen Bandit ni Kite ¿para qué? ¿para qué? si tienes una Mira muy sencillo, si tienes una Mira, si es que no hay más, no hay más es que lo quiero volver a ver, lo quiero volver a ver porque sinceramente me quedo loco loco man sabe que me Damon sufrió Tomás tiene un Bur Zornnak que me Production literalmente que este hombre es Jesucristo ahora mía vamos a llegar a generar jesucristo a mi mundo, ese señor es mi padre mi puto padre Hostia, le he quitado el vuelo Perdón, es Jesucristo Mi padre está... O sea, lo que te quiero decir, no... ¿Qué ha pasado? Traductor, por favor, en los comentarios ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ¡Vamos, amigo! ¡Vamos allá! ¡Caos contra BDS! ¡Ah, este quién es! ¡Ay, mi hermanito chiquitito! ¡El Sy... Nada, sé que este hombre... Este hombre... Este hombre... Este hombre sí que es Jesucristo Ya te lo digo yo Ese hombre sí que es Jesucristo Ya te lo digo yo Toma Toma, amigo ¡Uno versus tres! ¡Uno versus tres, eh! ¡Atento, atento! ¡Uno versus tres, atentos, eh! ¡Un mute! ¡Contra tres personas! ¡Cermite, sledge y jackal! ¡Oh! ¡Atento, atento, atento! ¡Buah, buah! ¿Cómo se la... Mira cómo se la... ¡Oh! ¡Pero cómo se carga ese! ¡Sí! ¡Ooooh! 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 ¡No da hostia! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Hostia, sloppy, eh! ¡Hostia, sloppy, eh! Va literalmente... ¡Fly en este señor, eh! ¡Literal! ¡Literalmente que va a fly en este señor! ¡Fanatic contra Nora! ¡Nora deingo! ¡No partidazo tiene que ser esto, te lo digo! Bueno, partidazo no es mucho porque literalmente que Fanatic le va a meter un sí dedos a Nora Rengo, así que partido no hay mucho. ¡Oh, no! ¡No hay mucho partido! Pero este pavo con el 4 tercios que parece que esto no es 4 tercios, parece que es... Yo que sé, literalmente que va a más nivel que el 4 tercios, literalmente que esto es otro nivel más. Impresionante. ¡Locura! Literalmente. ¡Toma! ¡Atanta! ¡Cómo la pega, eh! ¡Cómo la pega! ¡Toma! ¡Toma! ¡Po, po, 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 po! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Que hay un pincel que puede... Que ves la puerta, vale, con la farola. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ah, sí, sí! A ver si me vas a meter la promo... A ver si me vas a meter la promo ya... ¡Eh! Por cierto, vídeo original. Aquí abajo en la descripción. ¡Que se me olvida! ¡Que se me olvida, Pablo! ¡Que se me olvida! ¡Me cago en las... Perdón, vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? ¡Mira, ojalá se dé la vuelta! ¡Y te pegue una hostia! ¡Míralo, eh! ¿Vos sos bien normales, o? Quiero decir... ¿Ese pavo lleva cascos? Me lo pregunto yo. No, no, no sé. A lo mejor... Estoy yo... No sé. Estoy yo loco o algo, ¿no? A ver si se... No me lo puedo creer. No me... No... No me lo puedo creer. ¡El meme este, no! ¡No! ¡No! El puto meme ese, tío. ¡Ah! ¡Que tiene el jo... ¡Ah! ¡Ah! Es chino el tío. No lo sabía. Vale, vale. Ah, vale. Que se ha hecho... Vale, vale. Entiendo, entiendo. Ah, vale. Que nos ha matado. ¡Vaale! ¡Oh! ¿Y me quita la jugada? Bueno, eso... Es una locura, ¿no? Sí, sí. Es impresionante. Ah, vale. Que le empieza a vibrar la pantalla. Entiendo. ¡Qué feo que es el Vigil, eh! Literalmente tiene retraso ese pavo. ¿What? ¿What? ¡Ah, no! Que es el Vigil. Vale, vale. Entiendo, entiendo, yo. ¿Vamos a ver eso? ¿Ha chantado? ¡Ah, que es champion 1! ¡Qué champion 1 es este señor! ¡Ah, que champion 1! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ah, que champion... ...y me ha ayudado a ver! ¡Ah, que champion 2, 3, 4! Espero que no, pero bueno. Espero que sea un colega, bueno. ¡Ah, que champion 2, 3, 4! Pero bueno. ¡Eso es un colega, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que champion 2, 3, 4! ¡Ah! 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 Casi se la pega, eh! ¡Oh! va a dejar una jugada mas una jugada mas esa esa 2 vs 4 Spock con el maestro me pegan un poquito en el brazo eso es de forma aviso para que espabile oh lo matan se queda 1 vs 4 achantar ese ese es venga toma achantar el otro venga toma vamos ese muerto 11 balas 11 balas literalmente que no se que estaba haciendo pero bueno sin mas es jesucristo ah que nos ha matado oh oh menudo tiro colgao esperan de coche por la sub gente yo con esto me despido a ver tiene mas no bueno vamos a dejar esto por aqui un like una suscripción os recuerdo que hay un sorteo abajo en la descripción os quiero os amo gracias por tanto un beso para todos y lo he dicho sorteo abajo en la descripción y nos vemos mañana con mas y mejor venga chao venga venga nos vemos que es un placer adiós